¿Qué se te viene a la cabeza cuando te nombran a Jack 5? Jackson 5, ¿qué es esto? Jack 5, mira, es un grupo juvenil con el cual me identifiqué hace como 12 años atrás, 15 años atrás. El papá fue mi compañero de universidad, de estudio, en fin. Y lo representa Fernando Romero, el grupo, y Jack 5 lo encabeza su hijo, Freddy Romero, y es un grupo muy lindo de gente.